Dime si no quieres que te acaricie a mí Te toco rico, bebé, ceriza tu piel Yo me creo tú, beño, sabes solo a ti A mí me gusta en la cama verte mujer Retorcía, enloquecía Le di tanto placer que ella le dio cosquilla Tu boca mía, tu leche mía La nena grita cuando la tengo encendida Ta retorcía, enloquecía Le di tanto placer que ella le dio cosquilla Tu boca mía, tu leche mía La nena grita cuando la tengo encendida Mi mano toca en su piel Ella se va a retorcer Es que yo le doy placer Otra galaxia porque Su culo pide que yo la golpee Y su cintura que fuerte la apriete Y yo estoy encima de ella Llevándola pa' la estrella Para mí ella es la más bella Otra galaxia te lleva La agarro fuerte y le gusta Es que la trato de puta Adentro de ella ya gusta Y como puta disfruta Grita como loca y se me pone beaca Quiere morderme y arañan como una gata Dale rodilleta y ponete en cuatro patas Mi bebé en la cama, una tremenda sata Retorcía, enloquecía Le di tanto placer que ella le dio cosquilla Tu boca mía, tu leche mía La nena grita cuando la tengo encendida Está rica la mami, chinga con la mar Y quiere que le dé castigo Siempre está pa' mí Es como mi Grammy, su culo de mi trofeo Como cocaína ya pronto me activa En su mar siempre navego Soy el dios de tu mar, baby Soy tu poseidor Amo recorrer tus pechos con mis dedos La chupo como si fueran ricos besos Y a ella le encanta como yo le doy Amo cuando la tiro en la cama y la veo Retorcía, enloquecía Le di tanto placer que ella le dio cosquilla Tu boca mía, tu leche mía La nena grita cuando la tengo encendida Está retorcía, enloquecía Le di tanto placer que ella le dio cosquilla Tu boca mía, tu leche mía La nena grita cuando la tengo encendida Y yo soy Yeshua, bebé Yeshua de estrecho, bebé Me gusta verte reintorcía, bebé Yeah, yeah, yeah To go Y yo esquina, si alla Die, la oisけ La Oh En En